Vamos a hacer 100 swims y prosos, y como les vamos a terminar de hacer ahorita, el tiempo que me quede de los 8 minutos y cuando acabe mis 100, voy a hacer la maleta anterior de rodas, que me salga de 5 en match, las vamos a terminar de ahorita con la barra de ese piso, hasta ahorita 5, 10 años de batalla, entonces en hacer esto 100 tardé 4 minutos, 4 minutos para hacer 5, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14. ¡Gracias! Y esta semana estamos viendo como más técnica Entonces, tengo esta semana los premios hoy Estoy nominado a Mejor Artista Revelación No voy a ir como me ven ahorita ¿Y no va a venir? Pero es el momento de avisarle a nuestro boss Que no voy a venir ¿Otra vez? Porque me voy a Mazatlán Ahora, estoy pensando en lo siguiente para que no me corran Porque esto se convirtió en mi vida, ya en mi vida ¿Un castigo? Castigo, o sea, como si perdiera el viernes ¿Me explico? O sea, yo me autopierdo en el reto del viernes Acepto el castigo que toque Pero no me expulsan de cienfres mortales ¿Tenemos o no un trato? Entonces el castigo va a ser él y él No, van a ser tres castigados ¡Sí! Sí, lo logré Pero que nos traiga el premio Oye, o sea, si no lo gana Va a ser doble castigo Está nominado Nominado Si lo gana Pues ya el castigo normal Pero si no lo gana Doble castigo Es un arm wrap de 10 minutos Tenemos que hacer dos ascensos a la cuerda Uno, dos Cuatro pistol squats alternadas Dos derechas, dos izquierdas Y seis thrusters Con una manguerna Van a agarrar entre 30 y 35 libros Y seis treinta Dos Dima ¡Vamos! 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 Estamos en punto de terminar el mes con dos semanas. Y yo no sé lo demás, pero para mí esta fue la semana más difícil, porque es cuando comí peor, no dormí bien. Es como una barrera psicológica de ejercicio. Entonces, me está costando trabajo, pero vamos casi a la mitad de los tres meses, y el chiste es como no pensar, ya. Te levantas, vas al gimnasio, ves a tus amigos, haces el WOD. Es viernes, ya viene el fin de semana, hay que pasar esta barrera. Hay que pensar, hay que gritar. Esta semana también estuvo complicado, porque tanto Juan Solo como Iñaki tuvieron trabajo. Juan fue nominado a los premios Oye, entonces estará llegando en estos momentos de Mazatlán, no va a poder venir. Y Iñaki tuvo el ciclismo, el Gran Giro de Italia, no sé qué. Entonces, pidieron permiso de falta, ya hubo dos expulsados, esta es la última oportunidad de ellos dos, pero van a tener castigo. Pues ahora, de nueve, nada más te damos cinco. Bueno, ¿cuánto tiene el medio? Moquito.com Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Terminamos los entrenamientos, terminamos la primera mitad, un mes con dos semanas y en el World del día de hoy tenemos dos perdedores de entrada porque Iñaki y Juan al faltar que pidieron permiso pero el castigo será que también tendrán que hacer el castigo. El castigo de esta semana es la Sexy Flower, que es que van a ir al centro de Tlalpan o de Coyoacán o de Reforma, que vamos a entregar rosas para cambiarle el día a esas chavas que están empezando Cállate, que están empezando tristes. Los resultados son, el ganador con 4 minutos 46 segundos y acreedor a un par de regalos de la Warner Brothers, unas películas Blu-ray, mi querido Furby. Se acostumbra a jugar a este muchacho. En segundo lugar, solo un segundo abajo y pedirá recuento, Furby por Furby, Casilla por Casilla, el segundo ganador, acelerador también de mi par de películitas, yo. ¡Fácil! En medio, ni ganando ni perdiendo pero siendo muy estable, con 6 minutos, 2 segundos, José Antonio de la O, San Viva de Tantoyuca. Y uniendose a Juan y a Guiñaki en este pago del castigo, con un tiempo de 8 minutos 49 segundos, desde Magneto, para el mundo, Elías Cervantes. Y con un tiempo de 10 minutos 53 segundos, no importándole las lesiones, esforzándose al máximo, guapito punto con Mr. Rolando. Ahí está, nos acabamos esta semana, un mes y medio duro, difícil y medio. De 9 quedamos 7, de los 7 hay uno lastimado y el día de hoy todos faltaron por estar chambeando, pero seguimos aquí, nosotros somos unos simples mortales. Todos somos simples mortales, y tenemos defectos. Nos gustan los bacanales, heros y carnales. Dos, tres. Ah, tengo fuego, coach. ¡No!